Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy James y el día de hoy les voy a traer mi segundo tutorial y esta vez se trata de una técnica para convertir tu voz en voz de Minions a través de Adobe Audition y Virtual DJ. Estoy haciéndolo en Mac, pero se puede realizar también en Windows, ya que estos dos programas se pueden usar en ambos, ¿cómo se les llama? En ambos sistemas operativos, ¿sí? Entonces vamos a abrir Audition. Miren, este es un ejemplo de la voz. Que este es una voz. Bueno, es para un tono de celular. Pero bueno, vamos a ver cómo checarlo. En este caso estoy usando el Adobe Audition, el CS6, bueno, de la suite CS6 de Adobe. Pero pueden usar cualquier versión, la CS, perdón, la 5, no sé, la versión 5, la 1.5, no sé, la que ustedes gusten. Bueno, estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer, esto es desde cero, ¿verdad? Vamos a abrir lo que es el Waveform, sí. Y nos va a pedir que demos un nombre al archivo nuevo, ¿sí? Que estamos creando un nuevo audio. Entonces le vamos a poner VozTuto1. Bueno, ok. Le damos ok. Enseguida, lo que sigue es grabar, amigos, pero les doy una recomendación. Siempre tengan un, ¿cómo se le llama? Un guión para ver qué decir. ¿Por qué? Porque si no tienen el guión, hay veces en las que queremos decir algo y chino. No nos sale, nos robrujamos y solemos tener muchos errores. Entonces, para evitar tanto error, pues les sugiero tener un guión. Que aún así vamos a tener unos pequeños detalles, ¿verdad? Ok, entonces le voy a dar grabar y voy a hacer mi intención de voz un poco grave. ¿Por qué? Porque al momento de tener el efecto, nos va a levantar un poco la voz, inclusive el tono. Bueno, la intención, pues ya sabemos cómo son los minions, que son muy juguetones. El psique, pues bastante, bueno, un poco ofensivo, pero, ¿cómo les digo? Pero de manera sana, ¿verdad? Estos pequeños monitos curiosos. Entonces vamos a iniciar. Voy a grabar algo al hacer. A ver, vamos a checar. Ok, que son más o menos unas palabras inventadas. Que después van a sonar como los minions, ¿verdad? Ok, tenemos aquí, este, dejamos de grabar. Lo podemos hacer con barra espaciadora, dándole otra vez clic, como ya lo dice. Y vamos a checar el audio. James, pupete. James, pupete. Ok. Entonces voy a borrar lo que no sirve, dando clic aquí en la línea de tiempo y seleccionando lo que no me sirve, ¿sí? Sin soltar el clic, seleccionamos. Y luego, en lo que es Mac, le damos en el botón borrar. O en lo que es Windows, el botón suprimir. James, pupete. Pupete para tú. Ok, voy a eliminar esto. Reproducimos o paramos con barra espaciadora. Pupete para tú. Terepono. Ok, eso tampoco lo voy a querer. Polépono. Contesta, polépono. Vamos a ver a lo que son las risas. Esta está un poco saturada. Entonces me voy a ir a la otra. ¿Verdad que tú me? Ok. Entonces estamos listos aquí. Y voy a borrar lo que no me sirve. Ok, tenemos aquí la voz. Damos doble clic. Y se selecciona todo. Le vamos a dar en File. En File, perdón. Fale. Save As. Y le vamos a poner un nombre. Voy a poner voz para Minion James. Que se guarda en el escritorio. Muy bien. Ok. No, no. Espera. Lo voy a guardar en MP3. Donde se me hace mejor. Ok. Ya tenemos la voz guardada. Entonces cerramos. Y nos va a salir. Aquí está. Esta voz. Que viene siendo un archivo en MP3. Un audio. Ahora vamos a abrir lo que es Virtual DJ. Lo bueno de estos dos programas. Es de que a través de tutoriales de YouTube. De otros blogueros. Sí. Pueden obtener gratis estos programas. El Virtual DJ ya por default es gratis. Y es muy bueno. Y el... Lo que es el CS6. Bueno. La suite de Adobe. Esa pues ya es con crack, etc. Pero bueno. Líganos a la piratería, ¿no? Configuración. Ok. Vamos a ver. Para hacer el efecto de los Minions. Tenemos que ir abierto al DJ. ¿Sí? Nos va a salir algo como esto. ¿Sí? Entonces le vamos a dar en la pestaña de Record. Configuración. Y en Browse. Para ponerle un nombre diferente. Por ejemplo. Voy a poner. Tono James. Y que se guarde en el escritorio. Repito. Lo estoy haciendo en Mac. No sé cómo les puede aparecer en Windows. Pero bueno. Ok. Ahora podemos dar Start Recording. Pero no tenemos nada en los decks. Entonces lo que vamos a hacer es mover lo que es nuestro audio. ¿Sí? A lo que es uno de los decks. ¿Sí? Estábamos en Record. Simplemente le di clic en Browser. Busco mi archivo que lo dejé en Desktop. En el escritorio, perdón. Y le voy a arrastrar mi voz. A uno de los decks. Lo tenemos ahora aquí. Pupete para tu polépono. Contesta polépono. Ok. Pero sale con voz normal. Ok. El truco es en darle velocidad. En esta pequeña palanca. Vamos a hacerlo otra vez. James. Pupete para tu polépono. Contesta polépono. ¿Lo ven? Ok, pero ahora necesitamos grabarlo ¿Cómo le vamos a hacer? Volvemos a Record Le vamos a dar Start Recording E inmediatamente En Play Para no tener que borrar Ese silencio temporal Bueno, del inicio Entonces va, 3, 2 James, púbete para tu polépono ¿Qué te está polépono? Y listo Le damos Stop Y ya tenemos el archivo Aquí nos dice usuario Ok, cerramos Y Tono James Lo abrimos James, púbete para tu polépono ¿Qué te está polépono? Y es así como tenemos por fin Nuestra Voz Hecha como la de los minions Espero que te haya gustado el video Este, si te gustó Ya sabes, pulgar arriba Suscríbete Y pues un saludo Que Dios te bendiga Y ya sabes, me lo has tratan para todas las puertas Ne Ballparty Y ya sabes, pulgar arriba ¿Qué te va a tener que evitar? Una fa llamada O sea, segur conclusión Y ya si teấyan los mojolos Pegamos al anterior